en este preciso momento hay un incendio aquí en el grifo campeón no como se llaman de la pollería de la noda y acá de la chino como se llaman acá que vende en la mina a su madre este preciso momento es la ferretería espera, espera regálenme doble p3 espera, compadre se pegó espera, espera esta esta como la maderera si, la maderera pero que está acostado de línea maderera, ahí hay una bubelería a la mierda oh, su madre la mierda oh, su madre esto aquí su puta madre espera, espera ah, su madre mierda va a reventar huevo incendio, incendio esta que revienta esta que revienta esta que revienta oh, la mierda oh, mierda esa es la que barato es que barato ya recordé se llama que barato esta que revienta oh, la mierda la concha de su madre carajo esa es la que vende muebles que barato que barato que barato no, no, no no, no no, no no, no voy a reventar voy a volar aquí hay puros tienen pura pintura aquí hay puros materiales inflamables si, está que revienta oh la mierda 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 concha de su madre esta que revienta es que hay puros inflamables oh hoy habrá muertos otra vez oh mierda la mierda la mayoría de acá la mierda 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 ahí van a tener que venir ahí van a tener que venir lo del sesgo oh mierda oh mierda espera, 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 espera espera, espera espera, espera espera, espera la mierda la mierda la maderera la maderera la maderera y la mueblería que barato no no es la ferretería y la mueblería que barato hay como 5 ferreterías hay como 5 ferreterías espera, espera, espera vamos vamos retraser, retraser retraser, retraser retraser mierda no va a reventar va a reventar va a reventar vamos va a llegar al mercado va a llegar al mercado vamo 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 la mierda te revienta vamo vamo o no estoy grabando y seguimos aquí nuevamente grabando bueno no estoy transmitiendo tengo grabando hay incendio aquí en la costa de línea a la ferretería inmueble y también está la mueblería era mueblería que barato o más de gas el valor hasta que revienta se sentía de vuelta ooo está cagado y para qué la paga se elevó y ya agarró cables no agarró cables se va a ir la luz ya se fue la luz en casa marzana o chasumare o chasumare hay gas pero hay si hay gas va a borrar el GNB no se ve que tiene un GNB mierda o la mierda o chasumare o la mierda chasumare chasumare sale como torbellino oh mierda o al costado hay un motelo si al costado hay un motelo si si o esta que revienta mago oh sumare oh la mierda qué chasumare en casa mi pathingo la es otra Mira, 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 mira Hola, miércoles Esa es la mueblería, qué barato No tengo impacidad, porque si pudiera Hasta aquí sí sería bonita, ¿no? A mí también Se me dio la señal Se me dio la señal Se me dio la mueblería, ¿no? Sí, esa es la mueblería La mueblería La mueblería, la ferretería ¿Está publicando o no? No, yo estoy grabando Yo estoy grabando No sé si la gente de atrás está Si ha corrido, ha salvado Pero yo no me he dado cuenta Al momento que estaba viniendo Se prendió más Se prendió más Ya ha entrado A la línea Sí, ya entró En la línea Sí, ya entró en la línea No No y la mierda tiene una movería tambien? si todo es inflamable esta mierda miren estas cosas en vez de que no gusta esta que revienta mas esta llamada esta llamada esta llamada miren la mierda agarró el edificio oh la mierda el edificio hay atrás miren el edificio ese es del hotel ese es del hotel no mira mira el fuego ahi en el cable es el hotel no el fuego mira en el cable ese es el de la linea atrás hay un hotel ese hotel se prendio ah no es el cable no? transformador transformador es el cable el transformador va a volar va a volar va a volar va a volar ventana no? hay un edificio hay un hotel ahi asi es un hotel miren ya se prendio la ventana ah su madre un tanque de cisterna ah su madre ah su madre ah su madre ah su madre que esas cosas es el hotel es la ventana del hotel oa su madre si las ventanas casa... ah su madre ahora se va a esparcir coro ah su madre se incendio ay su madre avanzando como casi necesita refuerzos sí o sí mierda y es vaca ahora ya se ha esparcido nuevamente su madre a la mierda si ya está atrás ya ya que llegan más pero se ha aparecido para atrás ya no los bomberos los bomberos no han podido que ponerse unir los instrumentos de cargol ¡Adiós! 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 ¡Se le va el permiso! ¡Adiós! 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 ¿Cómo lo van a hacer? De arriba del hotel, al lado de los buseros ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Alguien está en los tracedísiana! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Genial! ¡Adiós! 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 ¡VIO, ADIós! ¡ Medicaid! ¡Adiós! ¡Será, todos! ¡Oh, Thank you! ¡ twice! ¿Vamos a empezar... ¡ es una semana! ¡Es una semana! ¡ hari Britain! ¡Tilde! si va a haber apagón oh su madre hay escritura hay tíner hay que ver el colisivo y como muerto y como muerto y como muerto vamos no te puedes hacer casco Gracias. Estoy preocupada. No se ve acá. Espero que no se aleje. Que no se aleje, que no se aleje. Venga, ven, mi amor. No se aleje, no se aleje. Oh, senores. Pache, ven, mira. Ya le agarró. Ya le agarró. Ahora la cuestión es... ¡Por! Ya le agarró. Línea. Ya le agarró. Ya le agarró. Ya le agarró. ¡Oh, mierda! Si, no pueden apagar, está demasiado grande Ya que se prende más, ya agarró línea Acá le llevo Acá lo atacan por el hotel Pero así todas las... Todas las ferroperias de ese lugar se han ido a la... Se prendió más, se prendió ¡Oh, mierda! Se volvió a prenderla ya ¡Oh, mierda! No, no es... ¿Qué es un laditio? Ah, no, ese está en el postal No sé si se ha prendido, creo que no ha llegado Lo que sí se ha prendido, la otra maderera La otra maderera donde paran los piratas Y ahí se ha quemado todo ¿Y todas las ferreterías que están ahí? ¡Oh, mierda! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¿Ya va a llegar al edificio de allá? Ya va a llegar al edificio ¿Ya entró a la casa del edificio? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Así como que pidiendo ayuda No, no, no ¡Oh! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Salud! 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 ¡Me pones! ¡Ahhh! ¡Ay, ay, ay! Lo malo es que estos bomberos no están implementados por un fuego de esta magnitud Toda la marea esta destrozada hasta sus paredes Línea ya agarró línea ahorita ya, que se quema línea Si, línea está que se quema Ya agarró línea Ha venido un tanque de agua esos que dejan allá agua por el cerro Ese verde que ves ahí ese tanque de agua Con mi que línea la han enviado Te conviene agarrar y cabazas No se quema No se quema No se quema No se Oh el fuego Mira, 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 mira Están lanzando, mira, están lanzando por aquí, mira De la casa de atrás Es que lanzan agua de la casa del edificio con una manguerita Deberían de besar más Se han quemado ni los cables, se han caído cables Ahí no Es que lo malo es que en esta ferretería, la ferretería no hubiera ningún orden, ahora solo como si se van a poner las pidas sin fiscalizar a la ferretería. Fue un desorden, una chispita, lo prendía todo y eso es lo que pasó así. A pesar del Jesús Amigo, creo que a la derecha, todo se ha perdido. A pesar de la ferretería del campo del Jesús Amigo y le alcanzaba hasta la madera. Ahorita están que atacan ese cuadradito que ves, ahí donde está el fuego, esa es la maderera. Ahí están los bomberos atacando la maderera. Los bomberos atacaron el fuego, ahí está el fuego. La guerra está el fuego. En la zona de la madera. En la zona de la madera. En la zona de la madera. La guerra está el fuego, ahí está el fuego. En la zona de la madera. La gente se ve con más chamba para ellos porque todas las ferreterías de acá se van a ir a la fibra. También mira, arriba del edificio. Los ambulantes son para los bomberos. Los ambulantes son para los bomberos. Los ambulantes son para los bomberos. Esa es la madera. Esos huevitos que están esparcidos, ¿no pueden prender otras casas? Parece que hay alguno que hace rin. Acerrin, Acerrin. Parece que lo están apagando, ¿no? Sí, ya está bajando todavía. Vamos a las 9. Qué bueno que hay buena vista, ¿no? No, la señora de arriba está que ayuda bastante. Allí en Lima, como son pegadas las calles, lo cierran y no te dejan ver. Sí, la señora. Sí, ahí está que disminuye la señora de arriba. Ahí está abierto, mira. Ahí está abierto. Se apagó toda esta zona, ¿no? No, no está abierto. Mira. Ah no, la ha roto el tubo, ese de la sistema. La sistema no la ha roto porque no ha llegado agua. Me han tenido que romper. Esa tarta nos ha prendido No, no apagó rápido Entra el más frío Agua Los señores están quedando Agua El bombeiro, por favor, no me llamo yo No me llamo, niñes, joder Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.